Bueno, en las jornadas estas estamos viviendo aquí muy intensamente, trabajando, entrenando, pasando los controles físicos que como sabéis tenemos cada año. Vamos a pasar de 4 a 10, 12 y bueno, pues trabajando siempre para crecer y para mejorar. Dentro de esas circunstancias también trabajamos con un pie de vídeo de nuestros partidos, analizamos todas nuestras acciones, nuestros partidos, nuestras jugadas y bueno, pues siempre lo analizamos de un pinto a vista constructivo para poder mejorar. No, en ese sentido no creo que haya grandes cambios, simplemente pues el VAR es algo muy novedoso en el mundo del fútbol, probablemente el cambio más importante que se ha producido en los últimos años y pues todo el mundo se tiene que adaptar, pero vamos, no vemos grandes cambios en ese sentido. ¿Hay más polémica ahora con VAR que antes del VAR? No, como decía, creo que no, pues que la temporada tiene sus momentos en unos casos y otros y bueno, pues el VAR es una herramienta muy útil que se va a aprovechar con mucha, va a ser muy importante para nosotros en los próximos años y nada, sin más, no queremos eso. La polémica es una cosa que no depende de nosotros, de nosotros depende de que salga bien el proyecto, si hay más polémica o menos polémica no es una cosa que se nos alcance de la mano. De nosotros depende de que cuando salgamos de la sala de labor estemos contentos de que hemos actuado bien o no hemos actuado bien, de que cuando estemos en el terreno de juego hemos actuado bien o no hemos actuado mal. Entonces, a partir de ahí, el resto, ¿cómo conocerás? Poco podemos hacer nosotros. ¿Desde arriba te diga algo o...? No, 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 al contrario, yo si estoy arbitrando y hay un error mío, pues yo creo que lo bueno para el fútbol y lo justo para el fútbol es que, pues si mi compañero me corrige, me diga, oye, Nacho, te equivocaste, por favor, venga a ver esta jugada, ¿no? Igual que yo cuando estoy en el VAR, actuando como VAR y veo un error de un compañero, yo creo que es lo lógico y lo que debemos hacer y de hecho es lo que estamos haciendo. Yo encantado. Sí, bueno, he visto el partido, por supuesto, sabéis que los árbitros cada vez que hacemos un partido, después de eso hay un autoanálisis, en ese autoanálisis ponemos lo que, bueno, pues creemos que ha sido nuestra actuación y ese autoanálisis llega a la comisión técnica y ellos son los encargados de valorar también nuestra actuación junto con el informe arbitral. ¿En ese autoanálisis cómo va a ser la jugada? Bueno, como sabéis no voy a hablar de jugadas, pero en el campo sabéis que hay que tomar decisiones, que si hay que tomarlas en décimas de segundo, en los árbitros estamos acostumbrados a eso y, bueno, eso ha sido una jugada más que, bueno, yo creo que vosotros sabéis que es una jugada complicada. ¿Puedo hacer algo? Pues sinceramente, esperando que todos los que estáis ahí en este canutazo disfrutando de nosotros, de vernos cómo venimos a prepararnos, como compañeros y equipo trabajar con gente que tenemos alrededor ayudándonos, que vosotros le deis la vuelta a esto. Tenéis una oportunidad histórica de divulgar a toda la gente, que es mucha, todo lo que el deporte rey significa, explicar perfectamente lo que supone el bar, lo que supone el arbitraje, lo que supone el fútbol y que no actuéis dependiendo de lo que pase el domingo o el sábado y tengáis un poquito más de filosofía y consistencia. Porque creo que nos la exigís a nosotros, yo creo que este colectivo no puede ser más imparcial, más honesto o más humano. Nos podemos abrir todas las veces que queráis, pero no nos cerréis las puertas vosotros cuando os interesen o cuando los jefes os lo digan, por favor. ¿Pero creéis realmente que todavía no se va a hacer por el medio de la cultura? No es cuestión de que no se conozca bien, simplemente es una cuestión de que está en evolución, de que el bar es para el bien del fútbol, que nosotros trabajamos en el servicio del fútbol y que como todo en la vida va a evolucionar sin ningún tipo de duda. Pero vamos, yo lo que te puedo decir a título personal, a título de Toño, a título de mi familia, es que vivo más feliz porque el bar es una herramienta que me ayuda sin ningún tipo de dudas. Me ayuda, me hace más feliz, me hace ir al campo con muchísima más tranquilidad porque exactamente lo mismo vosotros como equipo, si os amplía en plantilla, si os dan más herramientas, si los micrófonos funcionan perfectamente, si ya no tenéis cables, vais a ir alámbricos, ¿vuestra vida es mejor o es peor? Sí, vuestras entrevistas, pues algún día podéis estar mejor o peor, pero al final lo que rodea, lo que nosotros ahora tenemos al servicio del fútbol, es muchísimo mejor de lo que teníamos antes.